Música ¡Estamos abiertos cajitas! Ahora, hasta allá, por abajo Claro, por abajo Así es, y un andadito Ya, ese es el Play Nox si me quiero Yo tengo Chaxa, también, ¿verdad? Un día también te digo Para gustar, no se te voy a tocar A ver el Playman ¡Machos! Si o no, mira Puta, hermoso el Playman Puta, que hermoso el Playman ¿Para qué? Como ya viste, la capa es para arriba Sí, pero te voy a tocar las tres capas Y un manual también hay que ver Acá, las tres Acá, las tres No se pierda Son hermosas Se edite, ¿no? Porque están bien carolanes Qué linda está la máscara Música Esa es la máscara, señor Música 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 Esa es sobresasio Toreques Origen perdida Un queratina para que Aeto Quiero verte ¡Mira! ¡Diferente! ¿O qué hay ahora? Ya O bueno, estamos bien Estamos bien nosotros ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Buen sobres! ¡Estamos bien! ¡Ya! Hay mucho sobres Aquí Parada de tu sobresito de... Origen perdido Ya, otro de Origen perdido Sí, sí, sí Origen perdido... Let's get atina Un poquito nuevo Tres, cuatro Y la economía Y la economía ¡Wua! ¡Qué frenada! Ya, no ha tenido nada en este Vamos a ver Aza Radio Lo que se pasa es que esta cajota viene como quince sobres, así que... viene como quince sobres, así que... No quiere salir... Esta creo que es... ¡Muy bien! Ahora vamos a ver... ¿Puedes ver si están bien? Otro de acro rayas. El siguiente. ¡Qué bonito! Mira. Este es rápido. Y... Ah, este también es machazo. Otro alto rayas, ¿no? Pues tendría que estar. Alta rayas. Ya, vamos. Se deja, ¿no? Ya. 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 Ahí está. Vamos bien. Me han pegado dos, dos. Ya. Y este rastro rayas, si es. De hecho. Así. Ya. 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 Qué bonito. Oh, mira. Qué bonito. Por terra. Por terra. Por terra. 160 de años. Amigos. Ver. ¿Ese qué es? Vuelve a fusión. Mira un hito creo que es. ¿Vuelve a un hito bien? ¡Oy! ¡Qué mira! ¡Esta roncura! ¿Qué es? ¿Qué es? Viene este. ¡Oh! ¡Qué bacana! ¡Está más bonita! Es este. ¡De volviendo escala! ¿No? ¡Ve! 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 ¡Sí! ¡Ve! 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 es realmente ingenioso y... más o menos más o menos más o menos más oye más oye más 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 ay qué es lobo ya voltaje vivido a ver ya este sobre también tiene buenas cosas si no me equivoco el pikachu gigante el b-max o i i y i y y y y ¿Pero que hay detalle? Ver los parles, ¿están? Ah, creo que hay un par de otro, ¿no? ¡Oh! 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 ...eso está bonito, no? Es de la película... El Bodo de Assemb. ¡Sí, Elite! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!